Nadie dijo que hacer anuncios era fácil. De hecho, en notodopublicfest.com existe un premio reservado para aquel spot que responda a la máxima Yo no he sido. Hacer publicidad no es tan fácil. Serán los internautas quienes decidan el afortunado ganador. Pero nosotros, que hemos tenido que ver muchos anuncios estos días, sabemos que será una tarea ardua, casi imposible. Para demostrarlo hemos hecho nuestro propio ranking de momentos impagables. Y con permiso de los citados definiremos estos spots con una frase publicitaria. No dejes que la caspa te arruine una noche romántica. Esto también es para disfrutar. En el número 10, para abrir boca, un anuncio del nuevo For Fiesta. Pero este, atención, en comparación con lo que vamos a ver luego, a mí me ha gustado. También impacta con el obstáculo. Sin embargo, pasa por ahí un nuevo For Fiesta con su enorme solidez. Y destruye todo obstáculo que se le ponga adelante. En el número 9, un anuncio realmente sencillo de ejecución. Era tan sencillo que yo no sé si este chico llegó a entender que era el Cazacanciones de Amena. En el número 8, me encanta el micrófono del presentador del 213. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a 213, ¿cuál es? Y el señor Gutiérrez acierta el título de la siguiente canción. El budón de PVC bañado en acero inoxidable podrá ser suyo. Señor Gutiérrez, 213, centro. Número 7, se lo lleva un anuncio de Jetta. Este tipo ha capturado el logo de Fondella Go y ha hecho lo que vais a ver, pero me gusta. Número 6, este anuncio es malo, muy malo, pero es enternecedor. Yo soy periodista y sé lo que es ir de un lado para otro. Número 6, ¿pero por qué miraste el enchufe al final del anuncio? Si ibas bien. Internet en tu enchufe. Número 4, este es el típico ejemplo de lo generosas que han sido las marcas al ponerse en vuestras manos, amigos. En concreto de los dos tipos que salen en este anuncio. Número 4, estamos en el pódium ya de lo indescriptible. Mira, después de ver este anuncio, si yo fuese tu novia, me iría con el coche. ¿Tú qué crees? ¿Que me puede ligar a mi novio o qué? ¿Qué te crees, Superman? Ponte ahí que te voy a echar. ¡No! 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 En el 2, medalla de plata, Jackie Chan solo hay uno. Y el autor de este anuncio también es único. ¡Qué bestia! ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el número 1, top of the mountain para un anuncio que no es que se sepa lo que va a pasar, es que se sabe que es malo. Y cuando pasa, es tremendo. ¡Uno! Vaya nuestro agradecimiento y solidaridad a todos los que se han atrevido a hacer anuncios y entienden que lo importante es participar. Vamos a recuperarnos. Hacemos...